Merari, vamos. Oye, tú y yo, no sé, cuándo hemos aprendido esto de ser speakers, ¿no? Eso es cosa tan moderna. Pues yo creo que Juanfran, pues como nuestro alumnado, yo creo que lo hemos hecho a medida que nos ha tocado hablar en público. Pues tienes razón, ¿no? La verdad que no hay nada como verte frente a una situación nueva, ¿no? Así para aprender a sacar lo mejor de ti mismo, ¿no? Pues justamente eso me recuerda a nuestro proyecto, el proyecto Dovini. La verdad que hay que ver cuántas cosas hemos sacado de nuestro alumnado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que no hay nada mejor también que sacar lo mejor de las personas, ¿no? Yo creo que aquí hay también un montón de gente, aunque me da el foco, no lo veo muy bien, pero yo sé que hay gente. No. Suponemos que están ahí. Y bueno, ayer en clase, primero de diversificación, me decían, profe, ya que bajé lo de Madrid y nosotros no podemos venir, porque ellos quieren venir, evidentemente. Bueno, y hubiera sido lo ideal. Hazme el favor de que esa gente haga lo mismo que hacemos nosotros aquí, ¿vale? Y entonces, yo le he dicho, no te preocupes, vamos a hacer que canten. Como hablaron de Eurovisión antes, ¿vale? Entonces voy a pedirles que canten conmigo, ¿vale? Yo canto súper bien, con lo cual no hay ninguna excusa, ¿vale? ¿Qué van a cantar? Para cantar, por ejemplo, ¿qué les parece si esta letra... ¿Les parece? Con ese sonido que va sonando de fondo, ¿sí? Yo les ayudo, ¿vale? No, no, no me mires así, porque tú también tienes que cantar. Venga, venga, vamos, vamos, anímense. No, 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 no El paso al frente lo decide... Ahí quedas que ahí que no vean, ¿no? ¿Vale? ¿A qué fuegadiza, eh? El paso al frente lo decides tú. Esta canción, esa letra que están escuchando, esa letra de esa canción la escribieron 60 estudiantes de tres centros, Salesiano de la Cuesta y San Benito y Ispa Grancheta de Tenerife, y fue el primer reto del proyecto Dubini. Cada uno escribió una décima espinela y cogimos un trocito de la frase de cada uno, y se la dimos un compositor de Tenerife, e hizo esta canción. Y las voces son las voces de nuestros estudiantes, ¿vale? Son las voces de chicas y chicos, ¿no? Que hicieron esa canción y una persona fue grabándolo por todos los centros y sacaron adelante un videoclip, que también nos ayudaron a grabarlo en uno de los centros, ¿no? Y el videoclip lo presentamos al final de año, ante el alcalde, ante el concejal de Cambio Climático, en la final de clausura del primer año, y ha sido nuestro himno climático de nuestro proyecto, que es el que le venimos a contar hoy. Ese fue el primero de los retos, pero Merari, yo creo que vale la pena contar un poquito más, ¿vale? Sí, vamos a contar un poquito más, porque con eso estamos hablando de retos, y sé que están un poco perdidos, pero ahora lo entenderán. Vale, nuestro proyecto es un proyecto de aprendizaje de servicio, y como dice aquí, pues la idea principal es afrontar retos climáticos a través de las matemáticas. Sí, a través de las matemáticas. Suena raro, pero les vamos a ir explicando. La base de nuestro proyecto es contribuir a la concienciación, pero no solo contribuir a la concienciación, sino también comprometer a nuestro alumnado en la lucha contra el cambio climático. Todo eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, obviamente tenemos al alumnado como protagonista, pero no porque esté de moda, es que hay que decirlo, queda muy bonito en el papel. No, de verdad, cuando nosotros estamos hablando de nuestro proyecto, yo no me estoy refiriendo a Juanfra y a mí, me estoy refiriendo a nosotros y a nuestro alumnado. Queremos que nuestro alumnado asuma y se contagie de esta idea, porque es algo que les afecta, el cambio climático es algo que les está afectando ya, y les va a seguir afectando con el futuro. Obviamente esto no lo vamos a hacer sin una red colaborativa. Justamente al principio del curso, cuando les presentaba el proyecto a mis alumnos, me decía una alumna, pero Merari, ¿cómo voy yo a parar el cambio climático? ¿Qué me estás contando? Y yo le decía, a ver, si es verdad que yo aprieto un botón, a lo mejor no paro el cambio climático, pero si todos a la vez apretamos ese botón, pues posiblemente entonces sí vamos a poder conseguirlo. Todo esto lo conseguimos gracias a asociaciones y a otros centros, que ahora les hablaremos un poquito más de ello. Todo esto es a través de una situación de aprendizaje, como les decía, pero no queríamos retos aislados, no queríamos algo así esporádicamente, sino queríamos que conectara personas, que nuestro alumnado no solo se conectara con la idea de concienciación, sino que también conectara con otras personas y qué pasaba en otros lados del mundo. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto? Claro, hay una cosa que es el anclaje curricular. Cuando nosotros empezamos a preparar el proyecto, lo primero que pensamos es en las matemáticas, ¿no? Y al pensar en las matemáticas pensamos en crear una historia. ¿Va a quitarme el sonido? Crear una historia. Entonces, creamos una historia con problemas ambientados en un viaje, en una máquina del tiempo para salvar al planeta, como si fuera una camificación, ¿no? Con personajes de la historia de la matemática. Entonces, el alumnado se sube en una máquina del tiempo y cada cierto tiempo vamos resolviendo episodios que hemos creado nosotros, con nuestras voces, con un poco de animación. Y son 14 episodios donde recorren hombres y mujeres de la historia de las matemáticas que ayudan al alumnado a enfrentarse a problemas de matemáticas y resolverlos. Y con cada problema que van resolviendo, van encontrando una serie de claves que, como un escape room, te van abriendo el paso, vamos a decirlo así, a algo, algo que tendrán que hacer, a un reto climático. Claro, de entrada, nuestra idea original fue solamente crear unos problemas, trabajar una historia, hacer una camificación, hacer un escape room y tal. Pero después nos dimos cuenta y dice que, bueno, eso está muy bien, pero si lo ambientamos con un hecho real, que es luchar contra el cambio climático, pues a lo mejor ganan mucha más fuerza que no sea solamente un juego, por decirlo así, ¿no? Dale ahí el sonido, mejor un poco. Ponle el sonido, porfa. Esos símbolos son los últimos códigos que realmente también ahora tú necesitas para desvelar el nuevo reto de la doctora de Bini y con ello salvar nuestro planeta. Son pequeños episodios como de una serie de Netflix, se van entrelazando y terminan con, quién sabe, la salvación del planeta o no, ¿no? ¿O no? No me dejas pasar la diapositiva, creo que es porque está el vídeo. Si me la pueden pasar porque yo no puedo ahora. Ahí va. Bien, ahí lo tienen, ¿no? Por ejemplo, ellos van afrontando problemas y con esos códigos, como decía, los pones por aquí, los están gritados y al abrirlo de repente sale una persona que es la que nos va a poner los retos, porque los retos pensamos, bueno, los podemos poner nosotros, ¿no? Pero es que tendrían mucho, mucha más fuerza si hay alguien muy importante o muy poderosa con un mensaje muy fuerte que lo pudiera transmitir. Y entonces se nos ocurrió, porque no teníamos ni nombre del proyecto. Sí, creo que se está preguntando que por qué Dubini, ¿qué tiene que ver Dubini con las matemáticas o Dubini con el cambio climático? Pues Dubini viene por Alexandra Dubini. Alexandra Dubini es científica, es doctora en biología molecular y bioquímica, vicepresidenta actualmente de la asociación Marie Curie, incluso, estoy leyendo porque es que son tantas cosas, incluso mujer más votada a seguir en el 2020 en el ámbito científico. Francesa, Universidad de Córdoba. Exactamente. Ha tenido experiencia en la Antártida, con el lucho contra el cambio climático. Ha trabajado para la NASA. Justo lo que están contando antes de la historia de ella. Exactamente. En la ponencia anterior, ¿vale? Y tenemos la gran suerte de tener hoy a Alexandra aquí. Alexandra, porfa, acompáñanos. Alexandra, te voy a hacer una preguntita, sí, muy simple. ¿Qué está significando para ti formar parte de este proyecto y de acompañar a nuestro alumnado? Cuéntanos un poquito. Pues primero, buenos días a todos. Me gustaría dar las gracias a ellos por invitarme y, más que nada, elegirme por este proyecto. En realidad, ha sido muy gratificante. Ha sido un reto para mí también, porque yo soy científica, entonces, esto es nuevo para mí. Pero he aprendido mucho. He aprendido de ellos cómo educar a los estudiantes, cómo captar la atención y hablar de este tema que es muy importante. Un tema importante y urgente. Yo he visto que vosotros, los profesores, los padres, nosotros, todo el mundo, tenemos un poder. Tenemos las nuevas generaciones en manos y realmente vosotros tenéis la llave en la educación sobre el cambio climático. Entonces, para mí, este proyecto ha sido la primera piedra, vamos a decir eso, en este camino muy largo, pero que juntos lo podemos conseguir. Vamos a avanzar más rápido, más lejos. Y yo creo que si nos apuntamos todos, bueno, en este proyecto o movimiento, lo que sea, pues vamos a llegar mucho más lejos y espero salvar al planeta, ¿no? Porque al final, eso es lo que cuenta. Cada cosa, pequeñitas acciones, lo que sea, cuenta. Y no os dudéis que lo tenéis en vuestras manos y hay que contarlo cada día en la ola y hacer algo importante por el futuro, el futuro de nuestro futuro y de los niños, ¿no? Y, bueno, con esto ya lo dejo aquí porque ellos van a contar mejor que yo el proyecto y, bueno, espero que sigamos así un poco más, ¿no? Gracias, Alexandra. Muchas gracias. Vale, pues, cuéntanos un poco, Falcón, ¿qué es eso de más allá de las matemáticas? Lo cuento, pero una mujer, ¿eh? La que salvó al planeta. Importante. Nuestra historia. Era importante. Una científica es la que salvó al planeta. ¿Vale? De su proyecto, esto es matemática, pero no es lo importante de las matemáticas. Eso tenemos claro un principio. De entrada, sí, para crear la situación de aprendizaje, para crear la historia, para crear el contexto, tiene que tener un trasfondo curricular. Pero es que esto es mucho más allá de lo curricular. El objetivo realmente es salvar al planeta. Es que nuestro alumnado piensa que el objetivo es real, pero es que el objetivo es real. O ustedes no creen que es real lo que estamos viviendo hoy en día. La lluvia de ayer no fue real. No, el calor que he hecho, que suspendió las clases la semana pasada en Canarias, no fue real. Es decir, es más que real. Entonces, tenemos que ir más allá de las matemáticas, porque la misión es nuestra misión. Y esa misión, pues, evidentemente, si vamos allá de las matemáticas, como decía antes, Meredi, nos entrelaza con otras personas. No podemos apretar el botón solo. Y de entrada lo que ha ocurrido es que, empezando con nuestro alumnado de Tenerife, de uno, de otro, y después de otro centro, da igual de la pública como vengo yo de la concertada, porque el problema es de todos y de todas, va y entonces empiezan a conectarse sin querer un país, otro país, centros de otro país. Y empezamos a conectar con otro país. Bueno, por contactos que tiene uno, porque nos ven por las redes, por contactos que tiene otro. Total que al final son 13 centros distintos de 6 países, y son más de 650 estudiantes en estos dos años, y este es el tercero que estamos llevando a cabo del proyecto. Claro, ¿qué nos ha permitido ir también más allá de las matemáticas? Esto, ¿no? Lo vivimos en la pandemia, ¿no? Las conexiones, las conexiones. Es fácil conectarse, lo teníamos en nuestras manos, no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Una videollamada, una conexión en un internet, un correo electrónico, crear cosas juntos, vernos, ¿no? Y después ya sí es posible incluso tocarnos, ¿no? Pero de momento creo que esto ha hecho ir mucho más allá y salvar el planeta juntos, uniendo muchísimas personas. Sí, y llevamos un rato hablándoles de los retos. Y ustedes dirán, ¿pero qué retos están haciendo esta gente? ¿Dar vueltas al campo? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues vamos a contarles un poco qué es esto de los retos y qué hemos hecho durante estos dos cursos. Este es el tercero. Este fue el primero que ya les contó a mi compañero, que grabamos el videoclip. Esto fue un día por la tarde en el cole del San Benito, en el cole de Juanfra, en el que los chicos fueron de forma voluntaria. Nosotros dijimos, chicos, vamos a grabar el videoclip de la canción que ya han grabado. Por favor, quien pueda, pues que se acerque y lo hace. Aparecieron muchísimos chavales, pero muchísimos. La verdad que eso nos hizo darnos cuenta que estaban muy implicados con el proyecto. Otro de los retos que también hicimos es que queríamos tener un diálogo con políticos y que vieran que esto es en serio, que no es algo que se quede en el aula, sino que queríamos salir fuera y que nos hablaran de esto. Entonces, este es el Consejal de Medio Ambiente de nuestro municipio, que se acercó al Instituto de San Benito y con el mío se conectaron a través de videollamada, en el que pudimos tener ese diálogo y los chicos comentarles sus dudas, sus preguntas, qué podía hacer el ayuntamiento para ayudar a controlar el cambio climático. Y fue súper importante, la verdad, este contacto, porque nos ayudó muchísimo después tener ese contacto, por así decirlo, con otras asociaciones y otros centros. La verdad que se portó muy bien el Consejal de Medio Ambiente. El de José Luis, que es el Consejal de Medio Ambiente, fue muy interesante, no lo conocemos de nada. Él es profesor de matemáticas, por cierto, fue casualidad. Sí, casualidad. Le escribimos, apareció y preparamos a conciencia con los chicos y las chicas ese encuentro. Le dimos una caña, los pusimos verdes, ¿no? O sea, no nosotros, sino los alumnos, las alumnas, ¿no? Y él lo flipó, él alucinó. Entonces, yo creo que sacó sus respuestas también, algunas un poco políticas, pero al final se enamoró de alguna manera del proyecto y nos ha ido acompañando estos dos años absolutamente a todos. Se ha ido enganchando a todos y cada una de las cosas que hemos ido montando, ¿no? Realmente. Sí. Entre otros retos, hay uno que quizás ha impulsado los más bonitos y es que cada año se celebra, saben ustedes, la Cumbre Climática. La Cumbre Climática reúne, ¿no? Gobernantes de distintos países y toman acuerdos, decisiones, o eso deberían, ¿no? Y en Glasgow se celebró en 2021, el año pasado fue en Egipto y cada año hemos ido haciendo un seguimiento, unos retos en las clases de esa Cumbre Climática, a ver qué decisiones se están tomando, ¿no? Allí analizando con noticias, algún vídeo, artículos y finalmente, aquello que no les ha gustado, pues han grabado algún vídeo reivindicativo. Este fue el año post-pandémico, el del 2019, creo recordar, no, 2021, perdón, y el año pasado fue otro, pero fue más colaborativo. Este fue cada centro, hizo el suyo y el año pasado hicimos uno conjunto. Estos chicos, por ejemplo, son de Italia, ¿no? Que están grabando una especie de noticiario, entonces, de distintos lugares, ¿no? Y van creando, bajo un mismo lema o bajo un mismo trabajo en red, pues nuestra queja cada uno, según cómo lo vive en su realidad, de eso que estamos viendo, que esa gente está decidiendo y que no nos está gustando. Este año es en Dubái. Después lo contamos. No digo nada más. Vale, entonces, otro de los retos que hicimos, pues fue ya, llegó un momento que los chicos ya estaban implicados, que ya nos pedían, oye, hay que hacer algo, o sea, pero es que tenemos que hacer algo, entonces, hicimos una manifestación por la Laguna, una manifestación en la que acudieron seis centros del municipio, había alumnos de diferentes edades, había de primaria, había de secundaria, había de bachillerato, y lo que hicimos, pues bueno, pues por la calle nos fuimos manifestando, invitamos a políticos, a asociaciones, e incluso leímos un manifiesto, que después les contamos un poquito más. La verdad que fue un momento increíble. ¿Cuántas personas? Cuatrocientos. Casi quinientos. Casi quinientos personas por las calles de nuestro municipio, que nuestro municipio no es muy grande, manifestándose contra el cambio climático, con batucadas y de todo. Fue una experiencia maravillosa. Otro de los retos, este me gusta mucho, aunque aquí hay imágenes de dos retos diferentes, porque el primer año fuimos a una zona de Mesamota, una zona de nuestro municipio, una zona protegida, hicimos una reforestación, y los chicos plantaron sus arbolitos, y les hablamos un poco de la diversidad que había por allí, y tuvimos una charla con unas asociaciones. Después también, el siguiente año, lo que hicimos fue volver a esa zona, pero para erradicar especies invasoras. La verdad que es una experiencia súper bonita, porque los chicos se han ido acercando, después de haber eso, de esa reforestación, para ver cómo seguía su arbolito, el que ellos han plantado, y ver cuánto habían crecido. Y la verdad que es una experiencia súper, súper bonita para ellos. Porque es que ahora ellos sienten que ese sitio es suyo y que tienen que cuidarlo. Y ya, por ejemplo, es una zona muy conocida, nuestro municipio de Botellones, muy conocida. Y ellos ya no hacen eso, porque saben lo que es, porque han ido incluso hasta recoger basura y plásticos y botellas que habían tiradas en medio de ese monte. Entonces, por suerte, hemos conseguido que estén concienciados con que hay que cuidar nuestra naturaleza y nuestro entorno. Se ha ido dos años seguidos, el primer año se plantó un árbol, el segundo año cuando fuimos, había chicos que plantaron aquel árbol, ya medía 70 centímetros, porque el proyecto crece y porque al final lo que uno planta crece, si lo cuidas. Una cosa interesante de esto, de los retos, es que más allá de compromisos políticos, de hacer seguimiento de actividades formativas, tenía que haber actividades en el diseño de los retos, decimos con Alexandra, que sean también de hacer cosas por el planeta. O sea, que el testimonio, con el compromiso sea real, es muy potente ver a chicos y chicas recogiendo colillas, ¿no?, de las playas de Tenerife, ¿no? Y además, sobre todo, de ser conscientes de cuánto contamina una colilla en esa playa. Y al mismo tiempo, bueno, recoger basura, recoger plástico y lo compagina con actividades formativas, de microplástico, de limpieza de playas, de pesca sostenible, ¿no? Entonces, todo aquello que realmente va unido, nos unimos a asociaciones, hacemos acciones, hacemos acciones, pero al mismo tiempo también creamos conciencia. Y bueno, y hubo un momento muy bonito que fue en febrero de este año, donde Alexandra nos invitó a participar en Córdoba, en el encuentro internacional, el Congreso Internacional de la Asociación Marie Curie, donde hay científicos representantes de todo el mundo. Entonces, cuatro estudiantes, dos del centro de Mérida y dos del mío, asistieron, asistimos todos, ¿no?, a ese encuentro y pusieron el proyecto en inglés, un proyecto, dijeron, en 25 o 30 minutos, más o menos, ante muchísimos científicos. Y bueno, supuso también dar a conocer lo que hacen, pero también en un marco de un ámbito científico internacional, con lo cual eso, bueno, esas chicas, yo no lo voy a vivir en la vida, pero yo creo que esas chicas tampoco. Sí, la verdad que fue algo inolvidable. También es súper importante para nosotros, como ya estábamos comentando antes, reivindicar el papel de la mujer y la científica. Entonces, siempre en torno a 11 de febrero, sí, en torno a 11, sí, en torno a 11 de febrero, intentamos hacer alguna charla para concienciar a nuestro alumnado, ¿no? Entonces, la primera que hicimos es esta imagen. Invitamos a Alexandra, estuvimos hablando un poquito, pues, de las dudas que ellos tenían y de que trabajaba Alexandra y muchas cositas así, porque era el primer año que la conocían. Y en cambio, el segundo año, invitamos a la doctora en astronomía, Ana Ferrer Mateu, y ella nos habló un poco de su especialidad, que es la contaminación lumínica. Aprovechamos ese tirón de la contaminación lumínica en esa charla y hicimos una salida, que es otro reto, que fuimos al Instituto de Astrofísica de Canarias, que casualmente también tenemos en nuestro municipio, lo tenemos todo en Canarias, visiten Tenerife y todas las islas. Aprovechar, ¿no? Aprovechar. Y fuimos al Instituto de Astrofísica de Canarias y allí, pues, a pesar de visitar el Instituto de Astrofísica, que fue súper bonito, pues, también nos dieron una charla de contaminación lumínica y qué tiene que ver, pues, con el cambio climático y cómo afecta, si es verdad que está afectando o no. Cada año es una mujer referente, ¿no? Estaba Alexandra, siempre nos acompaña, el año pasado fue Ana Ferrer, por ahí está sentada una chica que se llama Ana Payo Payo, ¿no? Que creo que es de doctora también y que le gusta mucho el mundo de los pájaros y que nos va a acompañar un poquito, a lo mejor, si Dios quiere, este año, ¿vale? Así que es fundamental para nosotros, ¿no? El tener una referencia para el alumnado de una mujer científica. Esta actividad es muy bonita porque otro de los retos fueron fuera del tiempo curricular, fuera de la hora de clase. Esta es una actividad, un viernes por la noche, de lluvia casi torrencial, que casi la tenemos que suspender, en un lugar de la laguna, en una asociación, donde un viernes por la noche, entre las 7 y media y las 10 de la noche, tenemos un taller de análisis nocturno de murciélagos, de cómo afecta la contaminación lumínica a los murciélagos. Entonces, viene una asociación y con un grupito voluntario, vinieron voluntarias y voluntarias después unos 15 más o menos, tuvimos un reto extra a las actividades que estamos haciendo un viernes por la noche. Terminamos una merienda de distintos centros, se van conociendo también, y hay un momento que es presencial y que te permite sentirte parte de una red mucho más grande, haciendo algo ya en tu tiempo libre, ¿no? Bueno, y cuéntanos un poquito, ¿qué es eso de que la PCS se celebra? Bueno, la princesa de servicio, saben que tiene una parte celebrativa, si no, no sería una princesa de servicio. Esa parte celebrativa para nosotros es fundamental, y más con el tema de las redes, formar redes colaborativas. Cada final de curso hemos intentado, procurado tener un encuentro, un encuentro con todo el alumnado participante y en el que vengan también políticos, asociaciones, colectivos, grupos, alguna persona, algún científico. El primero de los cursos fue muy bonito, fue la presentación de la canción, ¿se acuerdan de la letra, no? De la que cantamos al principio, y vinieron todos los centros que habían participado, ya nos habíamos quitado esta mascarilla, ahí está el concejal, por ejemplo, está el compositor de la música, está Ana Ferré, está el alcalde, vino la televisión, entonces fue un encuentro precioso, precioso, porque fue por fin verse todos juntos y todas juntas como parte de un único movimiento. Eso da una fuerza enorme a la red, al sentido de pertenencia, de decir, estamos apretando juntos el botón. Y sin embargo, el año pasado también, como ya habían tantos grupos internacionales, planteamos decir, vamos a hacer algo online, es decir, un final de curso donde compartamos lo que ha hecho cada uno en distintas partes del mundo, cada uno en su horario, y bueno, pues por lo menos intentar ver en Túnez, tú qué hiciste, cómo fue el árbol que plantaste, cómo fue la playa que limpiaste, cómo fue el vídeo que hiciste, qué manifestación hiciste en Italia, y compartir como una parte, es decir, apretamos juntos el botón. Incluso, también comentaban, aprovechamos esa charla para comentar cómo está afectando el cambio climático en tu zona, porque claro, los chicos conocen nuestra zona, en España, en Canarias, pero a lo mejor no conocen qué está pasando en Chile, o en Italia, o en Túnez. Es tener la visión realmente global, ese cambio climático que es cierto, lo que te cuentan en Senegal, es que el desierto avanza hacia Dakar, desde el norte, ¿no? Entonces, es real que está avanzando hacia la ciudad, y hay migraciones climáticas por eso, y te lo cuenta el propio alumnado de Dakar. Sí, y llegó un momento en el que teníamos ya tanto compromiso con diferentes centros de todo el mundo, que queríamos poner ese compromiso escrito, el compromiso común que todos decíamos que queríamos hacer. Entonces, elaboramos un manifiesto, tuvimos que hacerlo de forma online, y los chicos, cogimos representantes de cada cole, se iban reuniendo, iban elaborando ese manifiesto, manifiesto que mandamos a la UNESCO, a la sede de París, y bueno, todavía estamos esperando respuesta, pero enviado está. Pero nos respondieron una cosilla esta semana, ahí estamos. Sí. Bueno. Sí, lo siguiente que iba a comentar es que nosotros, es verdad que hoy hemos venido, Juanfra y yo, pero nos encantaría que, como comentó antes mi compañero, que estuvieran aquí nuestros alumnos. Entonces, nosotros siempre que podemos, llamamos a nuestro alumnado. Aquí, por ejemplo, los llevamos a unas jornadas donde ellos pudieron explicar su propia experiencia y que cuenten de primera mano qué es lo que han vivido, qué es lo que están aprendiendo. Y una de las cosas más importantes es que yo creo que ellos así comparten e invitan a unirse a otras personas, porque no es lo mismo que a lo mejor yo te diga, oye, únete al proyecto, intenta trabajar cambio climático, esta asignatura, sea o la que sea, a que te lo diga un alumno y que te diga, oye, que es que yo quiero mejorar mi futuro. Entonces, porfa, ayúdame, dame las herramientas. Esto de trabajar en redes también ofrece mucha diversidad, vamos a decirlo así, ¿no? No solo por los países, sino por el perfil de alumnado, el tipo de personas. Uno de los centros que se apuntó el año pasado a colaborar, y de hecho ganó hasta un premio por su cuenta en un corto que hizo, ¿no? Es un centro infantil del sur de Tenerife, con niños y niñas de cinco años. Hicieron una parte solamente, no hace falta hacer todos los retos, una parte y lo contribuyeron como sumamos también nosotros, ¿no? Y también nosotras. Y es súper bonito, ¿no? Ver en nuestro centro el corto de esos chicos y chicas, niños y niñas de cinco años, con sus profes, con sus maestras, compartiendo con nosotros, ¿no? Es la diversidad te ofrece quizás también algo más grande dentro de ese trabajo en red, ¿no? Y en ese trabajo en red pues lo tienen, ¿no? Entonces son asociaciones de señores, por ejemplo, un voluntario jubilado del Grupo Montañero de Tenerife. Aquí tenemos otra gente de, estos son de Kilómetro Verde, por ejemplo. Es decir, siempre intentamos hacer que todo reto, toda actividad, sean con adultos o personas que realmente también, con su ejemplo, están dando testimonio, ¿no? De lucha contra el cambio climático. Y esta foto es muy bonita para nosotros. El año pasado nos recibieron muchos premios, ¿no? El último fue un premio a nivel también nacional y nos encontramos varios, a lunes a luna, distintos centros para celebrarlo, para celebrar que te dan un regalo, que te dan un premio, ¿no? Entonces, para nosotros este fue el último y era ya como el final de curso y se unía a la celebración. Y ahí están, pues, un buen grupo de segundo, la ESO y de tercero, la ESO, bachillerato, distintas edades, ¿no? Que han ido participando también de cuartos, ¿no? De años anteriores, uno que no siguieron el proyecto, pero ya no estaban ni en el centro, pero vinieron, ¿no? Pero de todos, Merer, igual, ¿te parecen más bonitos? A ver, no es peloteo. Y no es peloteo, ¿eh? No es peloteo. Pero es que es verdad que no nos lo esperamos el año pasado porque habíamos conseguido ya una pionza de oro años atrás y no nos esperamos otra. Digo, ya, ni de broma, no, 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 no. Y fue una sorpresa el año pasado, fue un momento súper bonito. Nos dio mucha pena tampoco que no estuvieran nuestros alumnados, pero fue muy especial para nosotros y estar también hoy aquí, obviamente. O sea, chaqueta es buena, ¿eh? Por cierto. Chaqueta es muy buena y pantalón también. Es reciclable, es reciclable. Es en honor a la... Todo esto da mucha visibilidad a los premios, sobre todo. Los premios más allá de que, ¡ay, qué bueno eres! A mí, de verdad, ahora mismo no es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa realmente es la lucha contra el cambio climático, pero da mucha, mucha, mucha visibilidad el que te den un premio porque ya viene la televisión, viene el alcalde, viene no sé quién, ¿no? Y eso, ¿vale? Está bien para el centro, se pone una medalla que presuma y tal, pero al alumnado le encanta, por supuesto, ver a un alumno de Diver hablando en la tele, eso no lo va a olvidar de su madre en toda su vida, ¿no? Pero realmente esa visibilidad permite conectar a más personas, conectar a más personas. Es importante la visibilidad, ¿no? Y bueno, ¿estamos terminando? Sí, que ya Paulina me está diciendo. Como decía antes, ¿vale? Yo voy a mirar una cosa aquí en internet, solamente para que piensen una cosa conmigo, ¿vale? ¿Qué tiene de especial Dubái? Lo puse en internet antes. ¿Qué tiene de especial Dubái? Su paisaje de rascacielos, las islas artificiales, sus hoteles de siete estrellas. Con aire acondicionado. Y la mezcla árabe y futurista lo han convertido en un lugar codiciado. Centro de referencias, turístico, financiero, marítimo y aéreo. Y por eso este año la cumbre del clima se celebra en Dubái. Toma ya, ¿qué te parece? ¿Vale? Esta fue la reflexión de esta semana con el alumnado, primero de diversificación curricular. Dice, profe, pero esto es como si el que vende droga monta una tienda de caramelos, me decía. Y tiene toda la razón, es que tiene toda la razón. Porque fíjate cómo está utilizado la imagen de la sostenibilidad desde un punto de vista económico, que van ya hasta empresas que invierten a esta cumbre climática. Entonces hemos distorsionado la cumbre climática, al final realmente. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos? No. No, no. Sí, porque es que a veces ya lo damos como por normal, ¿no? Como por normal. El 12 de diciembre termina la cumbre climática, ¿vale? De Dubái. La primera semana de diciembre. Y el 12 de diciembre, este año, volvemos a hacer una manifestación por las calles. Ya tenemos la idea clara. El hashtag vuelve a ser, ni un paso atrás, que fue el último. Ni un paso atrás, porque los acuerdos de París, de 1,5 grados no pasar, entre otros, ¿no? Aquellos que les sonará seguramente, de 2015, están totalmente ya masacrados, los están masacrando, ¿no? Entonces, ¿y nos vamos a quedar quietos? Ese es el planteamiento, ¿vale? Y nosotros, de verdad, no me podemos ir de aquí, no nos podemos ir de aquí, sin invitarles a ustedes a acoger a su alumnado y salir a la calle el 12 de diciembre. Hagan un hashtag, hagan lo que les le gana. Pero el 12 de diciembre no se queden quietos. Que termine la cumbre y que en todos los lados nosotros, por lo menos, lo estamos haciendo ya se va a unir a Italia, se va a unir Túnez. En la laguna este año vamos a juntar aproximadamente 2.000 personas. Estamos ahí, si son 2.000, 2.500, en vez de 400. El ayuntamiento está temblando. Tirado de toda la laguna, ¿vale? Nos está ayudando también los grupos montañeros. Vamos a intentarlo. Nos invitamos de corazón, de verdad, a que cambiemos el planeta. Porque el paso al frente, ¿lo decide? Muy bien. Si, por favor, hacen algo el 12 de diciembre, nos lo envían, porfi. Y también, si tienen cualquier duda, si necesitan saber un poco más qué hacemos, contactarnos, preguntar cualquier cosa, pues aquí tienen la forma de contactarnos. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos